Vamos a la vuelta de la información y les cuento del potrillo Alejandro Fernández. Ya dejemos a Belina y a Nodala a un lado. Alex es una estrella sobre los escenarios, pero también es un abuelo de primera. Ahora está más feliz con la llegada de su segunda nieta mía, hija de su hijo Alex. Vean estas bonitas imágenes tiernas de lo bien que la pasa rodeado de sus seres queridos, el buen potrillo. Entonces, ¿será que está como viviendo lo que tal vez por el trabajo no pudo vivir como papá porque está endiosado con sus nietas? Y no es para menos, obviamente, pero me encanta verlo en esta faceta, o sea, está entregado a sus nietas al 100%. Embelezado. Es que es lo mismo que le pasó a don Vicente, o sea, don Vicente por eso en su momento se quiso retirar, porque trabajó tanto para, o sea, y luchó tanto para salir adelante y para forjar su carrera que descuidó a la familia. De hecho, Cuquita vivió casi sola y vivió la ausencia de su marido, no estuvo con sus hijos. Entonces, esto le pudo mucho al final de los años y por eso don Vicente dijo, me retiro para dedicarme a mis hijos, a mis nietos. Y a Cuquita. Y es lo que le pasa a Alejandro y se dio cuenta, porque lo dijo en una entrevista con la pandemia, ahí se dio cuenta todo lo que se había perdido de sus hijos, pero qué bueno que está muy a tiempo de recuperarlo. Aquella canción que canta Alejandro, que antes la cantaba Julio Iglesias de Me Olvidé de Vivir, yo creo que es la historia de alguien tan exitoso como Alejandro Fernández. Sí, sin duda, pero también es como paradójico, ¿no? Porque por un lado te dedicas al éxito, a trabajar, a conseguir algo, por lo tanto tu familia vive muy bien, pero los años luego te cobran la factura, pero si no, ¿cómo vivirían tan bien? Exacto. O sea, es como difícil. Cómo pagas los colegios, los viajes, el avión privado, los cochecitos. Bueno, poder estar más de un mes sin trabajar, o sea, es que eres privilegiado. Sí. Pero pues lo han trabajado. Claro, sin duda. Así es.